Muy pero muy buenas a todos muchachos, Norgan aquí y estamos una vez más con otro video de New World. Y en esta ocasión les vengo a traer información de una nueva ruta para conseguir artefactos para los trofeos. Te pueden caer absolutamente y completamente cualquier tipo de artefacto en esta ruta y es bastante interesante y muy fácil de hacer. Similar a la anterior pero en un diferente lugar, el famoso loop infinito de cofres de Stockpile Supply para conseguir artefactos de trofeos. Sin mucho más preámbulo, vayamos directamente al video. Bueno muchachos, esta ruta con un loop infinito que les comentaba está en nada más ni nada menos que en el sector de Pantanos del Tejedor o Weaver's Fen. Nosotros en esta ruta lo que vamos a hacer básicamente es dar unos giros en círculos. Podemos hacer un giro y terminar el asentamiento para banquear o podemos repetirlo de forma infinita porque el timer es de 30 minutos. Y aquí nos pueden caer cosas realmente muy pero muy interesantes que le podemos sacar un precio realmente exquisito y gigante. Dependiendo por supuesto de con el tiempo cuántas personas hagan esta ruta como la anterior que había mostrado en otro video que lo voy a dejar en la parte superior derecha aquí en Morningdale. Pero bueno, vayamos directamente a mostrar la ruta y cómo sería que se trabaja este tipo de movimiento. Bueno, para mí la mejor manera de iniciar esta rotación en Pantanos del Tejedor o Weaver's Fen es saliendo por la parte del sur del asentamiento, arrancando por estos dos supplies de aquí, siguiendo por esta parte de los perdidos. Fíjense que toda esta zona es de nivel 33, 34, 34, 33, 32, este 31, 34. La única zona picante es esta de aquí que es de 44 y de 37. Por eso esto lo vamos a dejar para el final. Entonces, las rotaciones. Empezamos así, vamos por el sur, pum pum pum, vamos levantando los cofres. Quieramos por acá, levantamos obviamente todos estos cofres. Quieramos por acá, levantamos este cofre. Este de aquí lo pueden levantar también. La verdad que no lo marqué porque te vas demasiado de la ruta y quedas medio encanutado. Creo que se puede hacer un poco de parkour para salir de acá, pero no es como muy chill. Y creo que no sé si ya lo modificaron y no se puede hacer más. Lo cual tendrías que volver hacia atrás y salir de vuelta. Así que no lo marqué, pero este también lo pueden levantar. Suben un poco hacia arriba. Levantan también estos cofres de aquí. Levantan todos estos de aquí. Giran un poquito. Levantan estos dos de aquí. Dan la vuelta larga. Levantan este de aquí. Van por abajo. O este lo pueden dejar para el final. Van por abajo. La parte de 38 acá se pone un poquito más picado. La parte de 40. Levantan estos cofres de aquí. Aquí recuerden chicos que hay un boss un poquito maluco. Hay un boss bastante duro. Pero lo pueden triggeriar el cofre. Creo que lo pueden levantar sin mucho problema si van prone. Es decir, si van con la Z arrastrándose por el piso cuerpo a tierra. Creo que este cofre aún se puede levantar estando cuerpo a tierra sin ningún problema. Y después vuelven al asentamiento y repiten el loop porque ya están todos los cofres abiertos de vuelta. Esto lo pueden hacer una y otra vez para conseguir artefactos de trofeos. No es poca cosa. Recuerden que se aplica la misma lógica de siempre. Sí o sí vayan con equipamiento con suerte. Entre más suerte, más chances de conseguir el jackpot y llevarse ese gran billetín. O por qué no utilizarlo para ustedes. Como siempre muchachos, si les gustó el contenido. Si les fue útil, picarle al like. Hacer un comentario en la casilla de comentarios. Suscribirse al canal si aún no lo están. Y activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo más contenido. Como siempre, nos vemos en el directo de esta noche. Bye.